Es un gusto establecer contacto con usted. Integro el Instituto Saras como investigador fundador y en los próximos minutos voy a hacer una breve introducción de qué se trata esta iniciativa, cómo se construye, qué particularidades tiene, con el propósito fundamental, primero, que conozca al Instituto Saras y en segundo lugar, para invitarlos a algunas de las actividades que estaremos desarrollando en lo que aquí se denomina el Agora C, vinculado a proyectos que son centrales y muy importantes en el ámbito del Instituto, uno denominado Gobernagua y otro denominado Latinoamérica. El Instituto Sudamericano para Estudios sobre Resiliencia y Sostenibilidad es un centro de investigación transdisciplinario que está focalizado en lo que es la sostenibilidad y el bienestar humano. Se ubica en el departamento de Maldonado, Uruguay, específicamente en la localidad de Bellavista y el instituto comprende tanto actividades de investigación como enseñanza, así como el fortalecimiento de capacidades y asesoramiento a organizaciones tanto públicas como privadas. El instituto se funda por cinco instituciones, entre las que participa la Universidad de Wageningen, la Universidad de la República, un consorcio internacional que lleva por nombre el Resilience Alliance, el Ministerio de Educación y Cultura, en el caso de Uruguay, también, y la Intendencia de Maldonado. En el año 2015 finaliza la primera fase de construcción de la sede, localizada en Bellavista, con fondos aportados por el Ministerio de Educación y Cultura y la Intendencia de Maldonado. Desde entonces ha tenido un apoyo para financiar una parte del funcionamiento de las actividades del instituto previamente comentadas. ¿Cuál es la visión de esta iniciativa? Bueno, Saras es una estructura que tiene una organización muy diferente a lo que son las universidades. Aquí todo se estructura en función de los temas, independientemente del dominio disciplinar o el origen que tenga cada uno de los participantes. Lo importante es justamente trabajar sobre temas de común interés, muchos de ellos relacionados a la resolución de problemas o superación de barreras o estrategias de sostenibilidad. En ese sentido, es una institución particular y trabaja sobre todo lo que es la interfase ciencia-arte-política vinculado a cuestiones como el cambio climático, la gestión, administración y cuidado de recursos hídricos, el uso del suelo, océanos, provisión de bienes y servicios del ambiente. Básicamente, Saras procura por esa estructura y por ese enfoque de investigación-acción con una clara impronta en la transdisciplina superar la fragmentación de saberes y visiones. Y sobre todo, esta iniciativa procura generar enfoques innovadores basados en lo que es la coproducción de conocimiento. Saras está integrado por un conjunto de científicos, es un grupo muy heterogéneo en cuanto a dominios disciplinares. Aquí, por ejemplo, pueden ver en el caso de los investigadores que tienen más vínculo con la institución, desde ingenieros, economistas, gente que viene del campo de la geografía, de las humanidades, etc. Si tenemos que definir en una palabra el instituto, sin lugar a dudas, es una red de redes. Redes que se estructuran en función de temas de interés. Y esas redes se componen de investigadores tanto de América Latina como de América del Norte, Estados Unidos, Canadá, México y también muchos países de Europa. El instituto tiene un alcance regional y se construye sobre no solo una cooperación norte-sur, sino una cooperación también sur-sur. Y es importante destacar la enorme interacción, y diversa, por cierto, con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, de Canadá, con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, o con la propia UNESCO. Además, el instituto es sede de dos iniciativas o redes vinculadas a la UNESCO. La de más larga data es la Red Regional de Cambio Climático y Toma Decisiones que involucra una multiplicidad de instituciones de América del Sur y del Caribe, tanto instituciones académicas como fundaciones. Al mismo tiempo, y de forma más reciente, el instituto también es el soporte de una red UNITWIN de UNESCO focalizada en anticipación y resiliencia sociocultural. Precisamente sobre este centro de actividad del instituto están concentrados muchas de las actividades que ustedes pueden visitar y que además vamos a tener algunas instancias en lo que aquí se denomina el Agora C para que puedan profundizar y participar. Por último, quiero indicarles que un aspecto fundamental de la actividad del instituto está vinculado con lo que es la construcción de políticas públicas y ahí, en el caso de Uruguay, aquí se indican algunas de las interacciones con ministerios vinculados al ambiente o vinculados a la agricultura, la ganadería y pesca. Un esfuerzo muy grande del instituto está vinculado en el ámbito de las publicaciones y en esa interfase o diálogo entre la ciencia y política. Desde ese punto de vista hay un esfuerzo tanto en la producción científica como en la producción de otros tipos de documentos que asistan directamente a los procesos de toma de decisión o a un universo más heterogéneo de actores. Todos los años realizamos conferencias públicas y este año estaremos trabajando sobre el eje de alimentación que tendremos una actividad interesante en el mes de marzo agradeciéndole la atención e invitándolos a las actividades que va a estar desarrollando la Cátedra en Anticipación y Resiliencia vinculado con algunos de los proyectos centrales que tiene el Instituto Saras en estos momentos. Muchas gracias. Gracias.